Se realizó frente a la sede de la Mutual Judía un emotivo acto homenaje a las víctimas del atentado a la AMIA ocurrido el 18 de julio de 1994. La ceremonia continuó con el discurso del presidente de la entidad, Guillermo Borger. El número 18 en hebreo significa vida. Es el momento de decir basta de muerte. Este acto es un atentado al olvido. Para llegar a justicia necesitamos la verdad ya. Señora Presidenta de la Nación, agradecemos su presencia, pero no es suficiente. Necesitamos justicia de inmediato. El juez federal Daniel Rafecas hizo un duro paralelo entre el holocausto, la desaparición de personas durante la dictadura y el atentado contra la AMIA. Los tres son clarísimas manifestaciones del mal. El mal más desnudo, el mal radical, el mal más acabado y definitivo, el mal absoluto. ¿Cómo a alguien se le puede ocurrir que vamos a cesar en la búsqueda de justicia y de castigo a todos los culpables? Sergio Burstein reiteró su reclamo de justicia. Esta profunda convicción nos motivó a repudiar públicamente el nombramiento del fino Palacios como jefe de la policía metropolitana por parte del gobierno porteño. El policía favorito estaba implicado en el encubrimiento del atentado más sangriento que sufriera la República Argentina. Y sufrimos las consecuencias mediante una asociación ilícita. Escucharon ilegalmente mis conversaciones con ellos, con mis compañeros de lucha, con mi familia, con ustedes. Nos escucharon a todos. El tiempo y la justicia nos dieron la razón en este reclamo. Esta actitud de no callar hizo que el jefe de gobierno, Mauricio Macri, nos odie y nos desprecie. Él nunca merecerá nuestro respeto. El que nunca tuvo por los muertos en la AMIA, pretendió minimizar esta actitud ofreciendo una candidatura directa a un miembro de nuestra propia comunidad, al que le asiste sin ningún lugar a dudas el derecho insolayable de ser candidato. Pero no podemos tolerar que por sentimiento o por política de campaña nos descalifique, etiquetándonos como funcionales o asociados a los poderosos.